Vamos a graficar los primero para ver si ustedes pueden notar algo. Entonces, el primer vector es 2 en X, menos 3 en Y. El siguiente vector es menos 4, 6. 6, menos 4 en X, 6 en Y. Ahora voy a dibujar el círculo unitario. Ahí está. Ahora, ¿qué puede notar de los vectores o de la matriz? Antes de que calculemos el determinante. Es el doble, ¿no, profe? Sí, hay una relación, hay una dependencia lineal. Este es el doble y aparte cambian de signo. Y eso acá lo podemos ver que este vector es el doble y va en sentido opuesto. Por eso quiero decir que este vector es menos 2 veces este vector. Entonces, eso lo vemos aquí en álgebra lineal como dependencia lineal. Entonces, cuando hay dependencia lineal, el determinante nos tiene que dar 0. Este por este, 2 por 6, 12, menos 3 por 4, 12, nos da 0. Entonces, esto quiere decir que hay dependencia lineal, ¿sí? Pero como les decía hace rato, es lo mismo que son colineales. Lo pueden ver aquí. Son colineales. El ángulo entre... ¿Vale? ¿Y sería lo mismo si el vector 2 fuera menos 2 y 3 positivo? Si fuera menos 2 y 3 positivo, sí. También, nada más que estaría en el sentido de acá y el ángulo sería 0. Aquí en este caso el ángulo va a ser 180. Entonces, por eso el ángulo puede ser 0 o 180 grados. Entonces, este vector estaría de este lado. Entonces, también serían colineales. Pues la relación sería 2 positivo. En este caso es 2 negativo. Pero sí también serían colineales. También habría dependencia lineal. Entonces, siempre que el ángulo... Aquí en este caso el ángulo nos da 180 grados. Pero en el caso que nos dices... Que nos dices ahí, sería 0 grados. Si estuviera este vector hacia acá. Les daría 0 grados. Entonces, aquí en este caso son colineales porque el ángulo es de 180 grados. Siempre que sea 0 o 180 grados, se dice que son colineales o que hay dependencia lineal. Porque el determinante da 0. O ustedes pueden ver aquí fácilmente para una matriz 2 por 2 se puede ver. Yo lo puedo ver por renglones o lo pueden ver por columnas. Este es el doble de este, pero con cambio de signo. Este es el doble de este y con cambio de signo. Pero sí pueden ser menos 2 y 3 positivo. También sería otro ejemplo que podríamos utilizar exactamente igual. Ahorita hacemos otro como dices. Para que vean 1 con 0 grados. Entonces, cuando son colineales, quiere decir que si aplico gaussi orden. Bueno, uno de los renglones se va a hacer 0. Entonces, por eso a esta matriz se diría que el rango de esta matriz, de la matriz, es 1. Porque un renglón se pierde. O porque el espacio que vamos a generar es una recta. Es esta recta. La recta que sigue a los dos vectores. Y este es el espacio que se genera por los vectores. Ya no puedo generar todo R2. Entonces, aquí sería, tendríamos que poner el span. Que es el espacio generado por B1, B2. Sería esa recta. Entonces, ¿cómo sacamos esa ecuación de esta recta? Tengo que sacar la pendiente y un punto. Entonces, aquí, estos problemas, cuando tenemos determinante 0, es cuando tenemos que hacer más análisis. Entonces, voy a sacar el ángulo de la recta primero. Voy a medirlo aquí. Tomo un punto en el eje X, origen y en el punto C. Entonces, el ángulo de la recta es... Lo muevo. Bueno, esto era de los dos vectores. Es 123.69. Entonces, la pendiente se saca con la tangente de este ángulo. Entonces, lo voy a poner aquí. Entonces, ahorita lo vamos a sacar. ¿Cómo se saca el span? Que es el espacio que se genera con la recta de los vectores. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Primero, la pendiente y un punto. Entonces, la pendiente. Acuérdense que es M igual a la tangente del ángulo, que es theta. Entonces, tenemos theta. Es igual a 123.69. Esto es en grado, ¿sí? Grado. Pues tengo que sacar la tangente de ese valor. Bueno, lo voy a poner mejor acá. Igual a 123.69. Esto es en grado. Entonces, aquí lo voy a poner de gris. Y aquí lo voy a convertir en radianes. Hay un comando que se llama radianes. Radianes. Tomo el ángulo. Y aquí ya me lo convierte en radianes. Porque tengo que usar las funciones de Excel para convertirlo, para hacer la tangente, ¿sí? Entonces, pongo tangente. Igual, tangente del ángulo en radianes. Y ahí tengo la pendiente, ¿sí? Me da menos 1.5 exacto, ¿sí? Es la pendiente de la recta. Necesito un punto de la recta. Puede ser esta coordenada o esta coordenada. Que ya las conocemos. Es menos 4 y 6. O 2 y menos 3. Cualquiera de las rectas. Entonces, puede ser un punto. Serían estas coordenadas, ¿sí? 2, menos 3. ¿Sí? Entonces, acuérdense. La ecuación unidad recta es y menos y1. En este caso es menos 3. Y luego igual a m, la pendiente, por x menos x1, que es 2. Así se saca la ecuación de una recta. ¿Sí? Entonces, vamos a sustituir. Sería y menos menos 3, queda más 3. Igual. Y luego la pendiente sería menos 1.5 por x. Y luego, menos 1.5 por 2. Nos queda 3 más 3. ¿Sí? Y aquí vemos que el 3 y el 3 se eliminan. Y la x pasa para acá. Entonces, nos quedaría y más 1.5 x igual a 0. ¿Sí? Y esta es la ecuación. A esto se le conoce como el span. ¿Sí? Entonces, el span. Que b1, b2. Es igual a esta recta. Se pone nada más entre llaves. Porque es un espacio vectorial. ¿Sí? Ese es el span. Entonces, si quieren lo dibujo aquí, van a ver que es lo mismo. Es 100 más 1.5 x igual a 0. Y cruz. Si le ven, se dibuja otra vez aquí. En la misma recta de los vectores. Aquí pone ecuación 1. Y la dibuja ahí mismo. Porque es en la ecuación de la recta. Eso se llama span. Y ahora, tengo que encontrar un espacio que sea perpendicular a este espacio. Ese se llama kernen. Bueno, y aparte aquí, lo que tengo que decir es el rango de la matriz es igual a la dimensión de ese span. Como es una recta, es 1. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el rango de esta matriz que creamos con los dos vectores que les acabo de decir es 1. Eso es la dimensión de esta recta. Pero eso también se representa por la letra griega rojo. Rojo es igual a 1. Entonces, les voy a poner acá igual. Entonces, esta recta, como les decía hace rato. Una recta es de dimensión 1. Entonces, aquí, esta es la recta y más 1.5x igual a 0. Y esto representa el span. Esto es el span. Span. ¿Sí? V1, V2. ¿Sí? Este es el espacio que se genera con estos dos vectores. Una recta. Y es de dimensión 1. Y a esa dimensión se le llama rango. Y se representa por rango o, bueno, el rango de la matriz M. El rango de la matriz M es 1. Y se representa por la letra rojo. La letra griega rojo en, así en comando de látex se escribe como rojo. ¿Sí? Rojo. ¿Sí? Eso es una parte de los conceptos. Ahora, como aquí nada más generamos una parte del espacio, que es una recta, un eje, no pudimos generar el otro. El otro eje se llama kernel o núcleo de la matriz. Entonces, ¿cómo vamos a generarle el núcleo de la matriz? Eso se llama el eje. Entonces, ¿cómo encontrar el kernel? Bueno, kernel es en alemán, pero se usa así. O núcleo de la matriz. ¿Sí? 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 Matriz. Entonces, el núcleo de la matriz es lo que falta para construir el espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye? Creamos. Se usa, usa la matriz en un sistema homogéneo. Entonces, quiere decir que este sistema, esta matriz la voy a usar como la usábamos antes, pero un sistema homogéneo es con coeficientes independientes cero. ¿Sí? Aquí siempre lo voy a poner cero, porque la solución del kernel siempre debe dar cero, debe desaparecer. Los coeficientes independientes siempre son cero. Y luego aquí voy a poner las incógnitas, aquí sí, bien. Tengo dos ecuaciones. Ecuación 2. Y hay que resolver este sistema. Pero como ya sabemos que es, es un sistema que se va, que el determinante cero y que en Gauss-Jörgen se va a eliminar un renglón, tomo cualquier ecuación, ¿sí? Como solución. Entonces, toman cualquiera de los dos renglones y ese es el kernel. ¿Sí? No hay que hacer Gauss-Jörgen. Aquí en la... No gain, no gain. Aquí en cualquiera de las dos ecuaciones la toman como la solución. Entonces, de aquí escribo la ecuación. 2X menos 4Y igual a cero. Y esa es la ecuación del kernel. La podemos simplificar. Dividiendo entre dos. Sería X menos 2Y igual a cero. ¿Sí? Y esto es el kernel. Vamos a dibujarla aquí a ver si está bien. Dividiendo entre dos. Entonces, vamos a ver. Según yo, ¿en cuánto era? X menos 8. X menos 2Y. X menos 2Y igual a cero. ¿Sí? Y debe dar una recta totalmente perpendicular a la que acabamos de dibujar. Entonces, esta recta es el otro eje que nos faltaba. Y a esta recta se le conoce como el kernel. O kernel, nada más que su kernel de la matriz M. Y en este caso, la ecuación es X menos 2Y. Se pone entre ya menos 2Y. Igual a cero. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta o la ecuación del kernel de la matriz M. Y como es una recta, también tiene dimensión 1. Y esa dimensión también tiene un nombre. A esa dimensión se le llama nulidad. Nulidad es 1. Y se representa por otra letra griega que se llama NU. Que parece una B chica, pero es la N griega. ¿Sí? Y hay una propiedad que siempre N NU. NU más RHO. RHO. Debe dar igual a N. ¿Sí? N en este caso es el espacio en el cual estoy trabajando. Como estoy trabajando en R2, debe dar 2. ¿Sí? Entonces, como RHO es la dimensión de esta recta. Y NU es la dimensión de esta recta. NU más RHO debe dar 2. ¿Sí? Que es la dimensión de R2. Que es el espacio en el que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos todo. Entonces, este es el kernel. Entonces, pondríamos el kernel de M es igual a X menos 2Y. ¿Sí? Y la dimensión del kernel de M. Aquí en este caso es 1. ¿Sí? Y por eso la NU que es 1. NU es la nulidad. Es 1. Y ya tenemos que RHO, RHO más NU nos da 2. Entonces, eso siempre tenemos que verificar. RHO más NU nos da NU no sea igual a 2. ¿Sí? Porque es una matriz de 2 por 2. Pues cuando estamos trabajando una matriz de 2 por 2, estamos trabajando en R2. ¿Sí? Entonces debe dar 2. Si tuviéramos una matriz de 3 por 3, esto debería dar 3. ¿Sí? N es 3. ¿Sí? Y ya está completo todo el problema. Y hacemos otro parecido. Gracias. 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 Gracias.